... ...mayores, jubilados, ancianos, miembros de vida ascendente... ...y residentes de las hermanitas de los ancianos desamparados... ...hijas de la caridad y otras órdenes religiosas... ...llenaron la Catedral de Valencia para participar... ...en el quinto encuentro de los mayores... ...con la Mare de Deudels de San Parach... ...organizado por la Comisión Diocesana de Pastoral de los Mayores. Durante la Eucaristía, Monseñor Carlos Osoro, que presidió la celebración... ...invitó a los participantes a ser los primeros colaboradores... ...en el anuncio de Jesucristo... ...y asumir la tarea de ser morada de Dios entre los hombres. Gracias, porque sois los primeros colaboradores en este anuncio... ...que en este momento tenemos que hacer la Iglesia entera. Vivamos, asumiendo esta tarea, ser morada de Dios. Sí, la gente, cuando nos vea, que vea que Dios está habitando en nosotros. El encuentro contó con la presencia de la imagen peregrina... ...de la Virgen de los Desamparados que fue colocada junto al altar. Además, este año, el encuentro ha coincidido con el 25 aniversario... ...del Movimiento de Apostolado para Jubilados y Personas Mayores... ...Vida Ascendente en Valencia. Gracias. Gracias.